Hola a todos. Hoy Gretchen habla con Octavio Loyola González. Octavio lleva unos 20 años en el mundo de la inteligencia artificial. Aunque le apasiona la investigación y la docencia universitaria, estos últimos años se ha enfocado en ayudar a empresas a entender y utilizar los avances en inteligencia artificial. Esta tecnología hace ya tiempo que llegó a ser lo suficientemente madura como para tener aplicaciones muy importantes en el mundo empresarial. Pero aunque esto lo tienen claro las Big Tech y otras empresas tecnológicas punteras, no es necesariamente las empresas en todos los ámbitos que lo están aplicando realmente. Octavio lleva ya un tiempo enfocado en ayudar al mundo empresarial a adoptar estas tecnologías de la manera más fácil y eficiente posible. En esta entrevista Octavio nos habla de la importancia de crear un idioma común y lazos de unión entre el mundo de la investigación y el mundo empresarial. Octavio, como no podía ser de otra manera, ve con optimismo el futuro de la inteligencia artificial. No es una amenaza, sino una promesa que nos permitirá crear nuevas y potentes herramientas que harán más capaces y libres a los seres humanos. Aquí os dejo con Octavio y con Grechen. Ok, hola, hola, buenos días. Hoy estoy súper feliz porque vamos a estar conversando con una persona que admiro enormemente a nivel profesional, a nivel personal. Alguien de mi país que es algo como bastante cercano. Alguien que conocí hace mucho tiempo y que bueno, siempre hemos estado en contacto porque su trayectoria profesional ha sido impresionante. Y sobre todo porque no siempre tienes a un amigo o alguien cercano que tenga un PhD en algo tan cool como es el tema de AI, pero a la misma vez a Octavio, quien ha sido también profesor en la Universidad del TEC de Monterrey, que es una de las universidades más importantes en Latinoamérica, pero también graduado de la Universidad de mi pueblo en Cuba. Hay como mucha historia impresionante de crecimiento y de superación que para mí es, eres el ídolo de la generación. Entonces estoy súper feliz de tenerte hoy acá para que conversemos un poco de AI, de Artificial Intelligence desde la perspectiva de alguien que sabe, que lo ha vivido, que tiene exactamente una trayectoria bastante intensa a nivel académico, pero que a la misma vez estás trabajando ahora más en la parte del business, como ese puente entre la academia y el business, cómo hacer algo ideal, convertirlo en tangible y hacer dinero, out of it. Entonces esa es la idea de hoy, pero con eso paro por un minuto. Octavio, cuéntanos a todos quién eres, de dónde vienes, qué has hecho, dónde estás. Hola Gretchen, como mismo, vaya, el feeling es mutuo, o sea, de verdad me alegra mucho conversar contigo, tenerte aquí en esta conversación y la verdad también admiro mucho la trayectoria que has tenido. Y bueno, recordar es volver a vivir, ¿no? Bueno, para los que no me conocen, soy Octavio Loyola González y bueno, como Gretchen acaba de decir, llevo pues ya muchos años en Inteligencia Artificial, debo cumplir este año 20 años aplicando Inteligencia Artificial. Bueno, bueno, Gretchen, nada, pues como sabes, me gradué de la Universidad de Ciego de Ávila. Me gradué de la parte de ciencias computacionales, aunque mi tesis tuvo que ver específicamente con Machine Learning. A partir de ahí ya empezaba a aplicar Machine Learning. Mucho antes lo empecé a aplicar, pero básicamente ahí ya empezamos a hacer cosas mucho más serias. Bueno, estuve trabajando porque a medida que trabajaba, pues obviamente estudiaba, lo que conoce mucha gente, esta escuela de trabajadores donde también estudian, ¿no? Lo que ha pasado es que, bueno, a partir de ahí empecé a aplicar Inteligencia Artificial en un centro de biotecnología. Entonces, pues, vio plantas y allí empecé mi mundo de la Inteligencia Artificial aplicada, ¿vale? Que, pues, por un lado iba el research con la academia y por el otro lado la parte aplicada. Fueron momentos muy buenos porque era un amplio scope de todo lo que tenía que ver con biotecnología y aplicar en problemas de Machine Learning complejos. Estuvo también muy bonito porque nos llamaron para un proyecto en criminalística y, pues, teníamos que ver, pues, prácticamente muchas cosas que eran nuevas para nosotros. Nos parecían de ciencia ficción porque solo lo veíamos en serie, como, por ejemplo, comportamiento conductual de personas, hacer el matcheo de huellas rectilares, identificar sustancias y todo eso teníamos que resolverlo con IA. Entonces, pues, aprendimos de diferentes contextos, de diferentes lugares donde empezar a aplicar IA y eso me nutrió mucho en su momento. Justamente en ese intervalo empiezo mi maestría. Fueron dos años en la misma universidad y la termino en el año 2012, si menos recuerdo, termino la maestría. Igual, hice una especialización en Machine Learning, específicamente fue hacer match de huellas rectilarias, ¿no? Identificación de huellas rectilarias. Y decido irme en ese año, pues, a México, al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, en Puebla. Tienen una coordinación de ciencias computacionales. Y decido irme ahí porque era uno de los lugares donde se hacía una inteligencia artificial diferente y que a mí me gustaba, que era, oye, no es crear un modelo, sino que el modelo sea explicativo. ¿Vale? Porque la idea mía era, yo no quiero que mañana un médico solamente decida si va a operar o no va a operar porque yo le dé un número. Porque el médico, lo primero que va a desconfiar es de dónde salió ese número. Entonces, yo necesitaba o crearía que también le diera una explicación al médico. Oye, te voy a decir que opere, pero te voy a decir el por qué. Te voy a dar una explicación de por qué tienes que operar. Y ya tú valorarás, a nivel de experto, si esto realmente es por lo que debes operar. Entonces, se llama, hoy es todo un boom, pero se llama inteligencia artificial explicativa. Para el año 2012 se hablaba muy poco, casi nada de eso. Me fui a este centro, que era donde habían doctores que podían asesorarme y era donde un poco se había tocado esto. Y ligado a ese tema, había algo que quería estudiar, que era lo que pasa en la vida por naturaleza, que a veces hay muchos datos de algo y poquitos de otro. Pero los poquitos que hay de ese otro, los necesitas. Porque no lo puedes obviar, ¿no? Como funciona a veces en la naturaleza, ¿no? Entonces, necesitábamos entenderlo. Y bueno, cuatro años después, me gradué de doctor en ciencias computacionales. Hice mi tesis sobre esto que te acabo de explicar. Y pues, decido seguir y me voy a hacer un postdoctorado. Como si no fuera poco. Exactamente. Los números no eran suficientes, ¿no? Me voy a hacer un postdoctorado en IA, en el Tecnológico de Monterrey. Como habías comentado, una de las universidades más prominentes de México. Y pues, haciendo este postdoctorado, duró como un año, me proponen ser profesor de planta. Y me voy a uno de sus campus, pues a ser profesor de planta. Y estuve por cuatro años haciendo, dedicado a la mitad del tiempo a dar clases. Donde las clases eran prácticamente sistemas inteligentes o programación. Y la otra mitad, hacer research. Específicamente. Sobre IA. Y bueno, después decidí venir a España, que es donde estoy actualmente, con una consultora. Y a entender un poco más de negocio y cómo aplicar IA, pero desde el punto de vista de negocio. Cómo evangelizaría desde el punto de vista de negocio. Cómo hacería, pero pensando desde el punto de vista de business. Entonces, llevo aquí ya prácticamente dos años en España. Y pues aplicando ahora, entendiendo un poco más a las personas de negocio y cómo hacer esa vinculación entre negocio y research. O sea, bueno. Grosso modo, por ahí va un poco mi roadmap, ¿no? Increíble. Sí, sobre todo lo que veo que es único así en tu trayectoria es como la parte que te apasiona, ¿no? Del research. Está allí, siempre ha estado allí un montón de años poniéndole horas y número al research, pero a la misma vez es como, bueno, no me lo quedo solo para mí, sino que veo la aplicabilidad de esto a casos reales, ¿no? Y yo creo que, bueno, mi opinión personal, pienso que todo este boom que estamos viviendo ahora de artificial intelligence es porque muchas personas han hecho esta transición, ¿no? De, ok, ya no es algo como místico, hay un poco el robot y la máquina y el hombre versus, ok, there is actually money here. Hay dinero que podemos, hay ahorros, hay optimización, que podemos implementar y ahí todo se convierte un poco más mainstream, ¿no? Yo pienso que todas estas tecnologías como mismo en el pasado, el tema obviamente de Web3 y todo esto se vuelve mainstream, ahí es cuando todo crece, ¿no? Al final. Y claro, pienso que la gran diferencia es que la parte de AI es un poco más tangible, lo puedes ver más, lo puedes medir, puedes ver ese impacto y estoy segura que tú en esa relación con personas de negocio, cuando explicas un poco cómo vas a solucionar el problema, como que lo entienden mucho más fácil que otros tipos de tecnologías, si hablamos de Quantum, si hablamos de Web3, es un poco más abstracto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido esa transición para ti de cambiar tu lenguaje y tu forma de hablar de Hardcore Academia a personas para que lo entiendan y al final compren el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Tú ves que hay más apertura ahora, ves que todavía falta, ¿cómo ha sido todo ese proceso? El proceso es complicado. No es fácil para el que lo quiera intentar, no es fácil, porque son dos mundos, o sea, Research, tienes una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de evangelizar la IA, pero desde el Research, y donde tienes una comunidad donde prácticamente si vas a los eventos y a la comunidad de IA, en lo que estás hablando, pues la gente tiene un mismo lenguaje, se entiende, ya hay una evangelización de la IA, vaya, tienes un camino recorrido, ¿no? Sí. pero cuando llegas al mundo de negocio no es así, para empezar el lenguaje es totalmente diferente porque las personas no tienen por qué saber de IA, son muy buenos en su área de expertise, muy buenos, y de ahí vamos a aprender siempre, pero no saben de IA, entonces tienes que empezar por tratar de decirle cómo la IA lo va a ayudar, o que más que todo que entiendan cómo la IA lo va a ayudar a tomar las decisiones de manera quizás más eficaz o eficiente, o ambas, para que ellos puedan ver también ese sentimiento de, oye, esto me va a ayudar. Sí. Son muchos sentimientos encontrados cuando llegas al negocio, uno, lo primero es vencer de que la IA no te va a reemplazar, porque ese es un primer miedo, la gente primero dice va a llegar IA aquí y lo primero que va a pasar es que me va a reemplazar y yo me voy. Oye, el ER, el ERTE en España va a llegar todo atrás del IA, ¿no? Exacto, y lo que pasa es que no, no va, de eso no va, yo siempre le digo a la gente, yo creo que los humanos, todavía la IA no está preparada para reemplazar humanos, yo creo que aprendemos de lo que hacen los humanos y yo creo que la toma de decisión final la tienen que tomar los humanos, o sea, puede ser que de aquí a 100 años podamos ver donde la IA esté reemplazando muchas cosas de humanos, pero hoy yo no lo veo cerca, sobre todo imagínate que yo, por mucho IA que tú creas, imagínate un médico que va a ser reemplazado por la IA para operar, pues ni el nadie te lo va a comprar, ni el mismo paciente, por mucho que le digas, entonces, ¿qué te va a ayudar a tomar decisiones mucho más rápido? te va a ayudar a ver regularidades o patrones que tú no logras ver, porque necesitarías años y años y años y años mirando los mismos datos, pero una IA lo va a procesar muy rápido y te lo va a mostrar, entonces, yo creo que todo está para ayudarte, entonces, ese es el primero, lo primero que tienes que tratar de vencer, oye, no venimos a sustituirte, venimos a ayudarte, a apoyarte y a que hagas las cosas mejor o más rápido de lo que lo haces ahora, lo segundo es, pues hay que llegar con un lenguaje que también entiendas, es, no puedes llegar con el lenguaje de research, donde, pues todo se habla a un nivel muy técnico quizás, y aquí, pues cuando empieces a hablar un poquito técnico y no tiene que ser ni de IA, te pongas un poquito técnico nada más que en matemática te van a decir, vale, aquí se acabó la discusión, yo soy biólogo y no entiendo mucho la matemática que me estás diciendo, entonces, que hay que llegar, a transmitirle desde el punto de vista de negocio a alguien que está frente a ti y que tiene una visión global, a lo mejor de una empresa, es un CEO, un CDO, cómo la IA lo va a ayudar a obtener beneficios para su empresa, entonces aquí el lenguaje cambia totalmente, ya no es research, y era algo que comentaba que era, tiene que haber una figura en intermedio que me ha dado a la tarea de crear el nombre en esta transición que he estado haciendo para aprender un poco que es lo que yo le denomino el business translator, o sea, tienes que aprender cómo piensa negocio en tu cerebro y aprender cómo piensa data scientist también, ¿para qué? para tú estar en ese medio y poder decir, mira, negocio necesita esto, vale, ya lo entendí desde el punto de vista de negocio, ahora se lo voy a traducir a los data scientists, los data scientists lo van a lograr entender en su lenguaje porque tú se lo estás traduciendo en el lenguaje que ellos necesitan, ya sea de research o sea de puros data scientists, y ellos harán su dato, harán su magia, como dicen mucho, traerán sus resultados y ahora viene la parte buena, esos resultados usualmente como los traen los data scientists, negocio no lo va a entender jamás, vienen con cosas que en la academia funciona muy bien porque vienen y dicen, aquí te traigo una matriz de confusión y aquí te traigo y tú dices, sí, está bien, pero el negocio no entiende de eso, entonces hay que tomar todos esos datos, procesarlos y ponerlo en un lenguaje que lo entiende y negocio. Contextualizado, claro. Exacto, entonces ya el negocio entenderá que esa IA pues le trae sus beneficios y entonces comprará o hacer masía o seguir con proyectos o evangelizarlo mucho más en la casa, entonces va también el que no pasa por estas dos aguas no logra ver la diferencia, si vas al puro research tienen su pensamiento y allí están y los que están aquí en negocio su pensamiento, entonces la mayoría de los problemas que me he encontrado en empresas es que tienen un gap entre negocio y data scientists porque no se entienden, data scientists para ellos si están los modelos, negocio no los entiende y para ellos no están, por lo tanto no se logran poner en producción todavía, por lo tanto todavía no se les saca aprovecho porque claro, es que no se entiende, tiene que venir un business translator a decir, vale, yo voy a venderlos y a decirle cómo esto, voy a cerrar ese gap, ¿vale? y a ponerlo bien, entonces es complicado, la verdad es complicado, no es un camino fácil, pero tampoco imposible. Claro, claro, sí, sobre todo yo en mi experiencia también, por ejemplo, cuando trabajé en uno de mis últimos trabajos, había esta idea de afuera, venía alguien externo como, ok, mira, si utilizas AI para el procesamiento de tus transacciones, de tu data, puedes lograr esto y claro, al intentar un poco como vender el proyecto, siempre tocabas con el equipo interno de AI, con el equipo interno de email y claro, siempre era esa, sentían como esa fricción, ¿no? de ok, estas personas vienen, esa amenaza, vienen a quitarme mi trabajo o tal, entonces, es lo que yo siempre digo y cada vez me convenzo más de esto en mi vida de que al final ese hard skill es probablemente un 20, un 30%, lo demás es la comunicación, ¿no? cómo logras hablarle a la gente y cómo logras persuadir y negociar y eso, eso es de los humanos, o sea, there is no way, no existe que todavía la máquina tenga eso, la máquina te va a procesar, todo va a optimizarte, va a hacerte, pero esa decisión final, ese soft skill, nunca mejor dicho, es nuestro, es nuestro, entonces, si uno muestra este discurso, no debería haber drama, pero todavía hay los dramas por el miedo y es por el mismo miedo de no entender, precisamente, ¿no? Sí, el no entender trae todos los problemas, de hecho, todavía tengo una imagen por ahí, en algún momento te la enviaré, donde en el año 82, si mal no recuerdo, 86, había una marcha muy grande, hubo una marcha pero muy grande, imagínate, todo por estar en contra de la calculadora, porque era donde primero se empezaban a sacar las calculadoras científicas, entonces decían que esto iba en contra, estamos hoy aquí, mucho más de 20 años después, donde, pues una calculadora es algo normal y lo llevas a la universidad y no pasa nada, porque sabemos que el conocimiento está del otro lado, no es ahí en la calculadora, yo creo que con la guía está pasando lo mismo, es algo donde ahora hay mucho boom, donde pues se está teniendo muchos avances y la gente se está sintiendo intimidada, entonces, actualmente vas a ver ahora mismo, por ejemplo, está Elon Musk y varias personas promocionando hacer un, hacer stoppers de crear ciertas guías y hay otros grupos donde dicen, oye, esto es frenar el avance que vamos a tener, ¿no? Pero todo está porque el ser humano por definición, uno, tiene cierta inercia y segundo, por el desconocimiento nos da miedo, entonces, hay mucho de esto hoy en día relacionado con la guía, entonces, a veces soltamos ciertos boom como puede ser el chat GPT que la gente empiece a interactuar y empieza a alucinar con lo que está diciendo y dice, ¿esto dónde va a llegar? Me da miedo porque lo próximo que empieza el ser humano a pensar es, pues lo que yo hacía antes me lo va a quitar. Claro. Porque antes hacía cosas como esta y ahora, ¿qué haré? Yo creo que hay que mirarlo de otra manera, oye, te va a ayudar. Y eso es lo que te va a ayudar, ¿no? No estamos, creo que las compañías, las industrias no están preparadas para reemplazar personas por este tipo de inteligencia todavía. Sí. Los expertos son expertos durante años por esto, porque tienen el conocimiento detrás de muchos casos que incluso tú posiblemente no se lo hayas enseñado nunca a la guía, pero ellos en su memoria lo van a tener y a lo mejor sí lo tienen. Claro. Y por eso siempre le digo a las personas, esto es ayuda a la toma de decisiones. Exactamente. Yo siempre el mismo ejemplo se lo pongo a las personas. Imagínate, alguien se cae, viene en una moto, se cae, se da en la cabeza, trauma del encélefo y lo que pasa es que dice, un doctor dice, vale, tengo dos opciones, o lo puedo operar o hay técnicas menos invasivas, aunque complicadas que este taladro el cerebro solo para que baje la inflamación, pero no te abro todo, es menos incisivo. Vale, pero esa decisión la tengo que tomar muy rápido porque tú te acabas de caer, yo no tengo tres días para evaluar. Claro. Ahí es donde interviene la IA y donde tú le puedes dar una serie de datos del expediente de ese paciente muy rápido, procesarlo y que la IA te diga, vale, mira, te voy a dar un 90% con que debes taladrar y no debes hacer cirugía, pero te voy a dar la explicación. Yo creo que es por esto, esto, esto y esto y esto. Y ahí es donde el médico dirá, vale, acabo de entender por qué sí voy a taladrar o acabo de entender por qué no voy a taladrar. Una de las dos, pero alguien me ha procesado esa muy rápido. Entonces, es donde yo creo que va la ayuda que necesitamos de la IA, no el reemplazo que es lo que la gente ve. Claro, claro. Es ese boost y es poder ir al otro level, al otro nivel de decisión al final, que es como infinito, ok, bueno, ahora si no tengo que decidir en este problema, hay miles de otros problemas. Siempre le digo a la gente, sácale provecho, hoy lo tienes, ¿cómo le saco provecho para que seas más eficiente? ¿Vale? Mínimo, seas más eficiente. Lo que hacías antes en 10 horas, a lo mejor ahora lo haces en 5, porque esa ya te va a ayudar. Claro. Y según tu experiencia, eso me parece alucinante, el otro día estuve leyendo, veía como un meme, ¿no? Y hablaba de en tantos años se dirá este producto es orgánico y es AI free, ¿no? De que no fue hecho sin inteligencia artificial y me pareció interesante la reflexión, pero la realidad es que lo vemos un poco en todas las industrias, ¿no? Obviamente la parte de tecnología, finance, es donde yo más lo veo porque claro, es donde trabajo, pero en otras áreas a través de eso, medicina, biotecnología en tu caso, inclusive política, porque sé que tú has tenido también como tu experiencia en esa parte, entonces tú ves eso desde tu perspectiva, lo ves que está pasando tal cual como lo veo yo en todas las industrias o hay industrias que están como más avanzadas, solucionando problemas más complejos, ¿cómo ves tú ese mapa hoy por hoy? Actualmente se han hecho cosas que la verdad van un poco más avanzadas que en otras áreas, ¿no? Quizás porque son más revolucionarias o quizás porque también el dinero está ahí. Claro. Entonces, dinero significa poner ahí gente con research y gente que van a promocionar mucho más esto ya que a enfocarse en esa área, ¿no? Un ejemplo en imágenes. Si vas hoy prácticamente ya vas a ver pues algoritmos de IA donde te crean una pintura. Eso era gente impensable. Oye, créame una pintura de Estados Unidos pues donde esté un político y donde esté pasando tal cosa y te crea la imagen y tú dices ¿cómo lo acaba de hacer? Porque además lo acaba de hacer muy bien. Es lo que le acabo de describir. Es este text tu video o text tu image lo que quieras y te lo creas. Está muy avanzada y ahí hay personas que se sienten muy atacadas como se dirán los diseñadores que se sienten muy atacados porque dicen oye, pues acabo de hacer esto ¿cómo lo hago, no? O incluso le subo una imagen de un logotipo de una empresa y le dices mejorámelo y te hace 10 versiones. Claro, ahí se sienten atacados. Lo que pasa es que siempre duro lo mismo. Yo creo que hay ciertas partes de la IA que los expertos sabrán lo que tienen que acceder y decir para que solo la IA sea un complemento. Un diseñador igual te dice vaya, está muy bien hecho pero los colores que acabas de usar no compaginan ninguno desde el punto de vista artístico. Quizás, claro, aquí acaba de ligar el cubismo con el renacentismo y eso pues en ninguna pintura lo acabas de ver porque alguien no lo va a entender. Entonces, vas a ver que el experto está difícil de que lo acabes de de suplir por la IA. No obstante, sí es verdad que hay muchas áreas que van muy avanzadas, muy avanzadas porque yo creo que el dinero está ahí y cuando el dinero está ahí lo mueve mucho en ese sentido. No sé que te gusta hacer seis días creo que acaban de sacar algo que se llama SAM que es creo que es Cementation Anything Model o algo así que prácticamente era un problema muy complicado que era oye yo te doy una imagen y quiero segmentar cada objeto que veo en la imagen para después con eso hacer lo que necesites si vas al área médico para seguir en la misma escena estoy analizando una tomografía axial computarizada y quiero saber si hay un tumor entonces claro tienes que segmentar todas las áreas del cerebro y enfocar también la parte que sería maligna para de ahí sacar ciertas características pero esto da igual si lo tomas con una pintura con una foto cualquiera antes necesitabas entrenar los modelos muy específicos para cada una de las tareas que necesitaba y hoy lo que están haciendo es generalizando mucho entonces con un mismo modelo puedes hacer muchas tareas a la vez claro pero hoy claro hoy muchas compañías están poniendo dinero ahí solamente en segmentación todos los que venden equipos para medicina ya sean los TAC resonancia etcétera lo que tú quieras por detrás ya venden también junto con el equipo venden pues un IA entonces claro el dinero está ahí el dinero está poniéndose en los lugares donde se necesita entonces claro a lo mejor te vas a la parte de finanza y dices pues aquí no hay tanta IA claro porque ahí no está el dinero ahora claro ahí no es donde está el dinero ni donde lo estamos poniendo entonces no lo necesita entonces por eso hay muchas áreas de IA que se van muy arriba y se despegan mucho de las otras la aplicabilidad y ves que van a un boom extremo claro ya GPT ¿por qué surge? porque alguien dice oye pues se está volviendo complicado el que la información yo tenga que ir a Google y tener que hacer yo el research y tener que yo hacer todo el abstract de esto y tener que entender el conocimiento y dar click y alguien está diciendo vale si le pregunto y esto hace por detrás todo lo que yo estoy haciendo y me lo resume y lo que yo me gasto a lo mejor 10 horas haciéndolo esto me lo está haciendo en 20 minutos pues mucho mejor y de eso hay mucha área ahora mucha área de tener un lenguaje un motor que entienda el lenguaje y que lo logre pues traducir a un humano y también que lo logre sintetizar y que lo logre recopilar y que lo logre hay mucho dinero puesto hoy ahí porque hay muchas industrias por detrás que lo están necesitando claro entonces ¿cuáles son las industrias? muchas las tienen secretas otras no las tienen tan secretas por ejemplo los bancos hoy en día los bancos ya lo sabrás tienen por ejemplo lo que llaman en algunos casos bastanteo de poderes le doy un poder a alguien porque mueva tanto dinero y soy una empresa y que mueva cheques o que mueva lo que sea pero todo eso es un documento legal de n páginas y alguien tiene que leerse ese documento para entender cada entidad entender cuánto ahora es el monto nuevo que acaban de decir a quién le dieron permiso a quién no si se lo doy una IA que logre entender todo el texto y me resuma eso pues imagínate la cantidad de tiempo que me estoy ahorrando entonces hay muchas empresas que tienen esos mismos problemas o problemas asociados y están poniéndole dinero y poniéndole dinero y otras empresas que se dedican a IA que saben que el dinero está ahí y crean un modelo para que después tú lo puedas consumir y cobrarte un FIS por eso entonces el dinero se está moviendo en ese sentido por eso hay áreas que van mucho más avanzadas y otras no van avanzadas hay áreas que incluso están muy pero muy avanzadas pero que se hablan menos quizás porque la aplicabilidad o ya la hemos la tenemos por naturaleza intrínseca ya que han pasado muchos años y otras no por ejemplo cuando tienes un teléfono y pones tu web aquí detrás en el teléfono o delante donde esté el sensor al final están usando algún tipo de IA por detrás para hacer ese match o cuando tienen tu rostro y quieres mirar y te hacen un face identification al final están usando IA pero ya lo tenemos nosotros intrínseco nadie le tiene miedo de eso ahora asumido claro o reviews que te ofrecen un producto versus otro entonces la gente que pasa este ya lo tiene muy incluido y lo están haciendo IA ya no te parece un boom de que oye ha detectado mi rostro y no importa como me ponga y está tan avanzado que allá le puedo poner una foto y no se confunde solo si soy 3D pero claro ya por ahí pasó ya ese boom fue cuando salió la telefonía y cuando en estos tipos de sensores ahora el boom está en otro en los que te acabo de decir quiero hacer resúmenes de texto quiero hacer cosas con segmentación de imágenes y así yo creo que cada área irá creando sus boom a partir de que las empresas pongan el dinero donde y algunos otros que están por naturaleza Gretchen todavía no se desclasifican porque entran en una zona muy complicada que es la zona militar claro por ejemplo hace muchos años muchos años te estoy diciendo cuando yo trabajo hace 20 años atrás hacer detección de huellas o detección de rostro posiblemente la mayoría era militarizado no se había no se había liberado para el mundo entero después que después que esto se desmilitariza y lo puede usar cualquiera claro se dan cuenta que hay un auge porque todo el mundo quiere trabajar en esto y se avanza mucho más en la ciencia pero hoy en día hay muchos problemas que siguen militarizados que no se lo tiene estancado a un grupito muy pequeñito donde el dinero es reducido y además sacar o compartir la información es muy reducida entonces estas áreas tampoco evolucionan tanto si eso es interesante lo del sector militar lo vemos también en el internet por ejemplo se surge ahora obviamente esto obviamente hay también conocimiento en la parte quantum por ejemplo mucho que se está experimentando en la parte militar pero tiene su explicación como que primero debo probar aquí para ver que tiene sentido o a lo mejor los mayores problemas surgen en esta parte pero yo veo la aplicabilidad de AI en áreas inclusive como agricultura por ejemplo hay un par de proyectos con los que estoy un poco trabajando ahora y es en agricultura de imágenes de optimización y yo veo el problema súper claro y digo ¿cómo lo hacíamos antes? pues nada desperdiciamos el agua porque realmente no sabíamos que lo que la planta necesitaba era otra cosa pero ahora con imagen lo puedo detectar entonces es como ¿qué ha pasado? eso es una cosa que yo digo ¿cómo lo hacíamos antes? y lo otro es claro con el chat GPT y yo sé inclusive cuando yo estaba en eBay y eBay hablaba mucho de ella y había su departamento estaban haciendo cosas pero no digas eBay y obviamente Microsoft etcétera que sabemos que tienen su in-house experimento y todo pero como chat GPT llegó de la nada y revoluciona todo y ahora todo el mundo está corriendo eso es lo que me parece alucinante que es beneficioso para todos porque bueno el pie es más grande pero siempre me resulta curioso que como esto no surge de las grandes que en definitiva llevan tiempo experimentando a lo mejor es ese temor de ok no es bueno suficiente espérate aún no no lo soltamos pero llega alguien súper ágil y va por delante ¿no? eso es algo muy muy de research alguien de que dice no todavía y vamos a mejorarlo y vuelve y vamos a mejorarlo y vuelve y vamos a hacerlo mejor y eso es mucho del research las personas que tienen ese mundo de research que hablábamos ahorita son mucho de perfeccionar y cuando sueltan algo claro porque van a un fórum donde ese fórum criticaría entonces tú tratas de ir con lo mejor armado que tú puedes claro entonces es mucho el mejor armado pero cuando vas a una industria la industria tiene una filosofía de que es prefiero ser el primero que el mejor claro claro porque siendo el primero la gente primero me va a tener que mencionar a mí por ende por ser el primero siempre y segundo ya llevo la ventaja claro entonces son dos mundos diferentes o sea te encuentras compañías como esta que es lo que se ha dado a la tarea hoy otras compañías que no hacen ni en research armar comunidades de research de la propia empresa para entonces decir a ver ¿quién te inventaste nuevo? no, todavía no está enséñamelo sí y te dicen para mí ya está tú sí quieres seguir mejorando lo que yo lo suelto y así es lo que pasa ¿no? Open AI que es lo que acaba de sacar ChaGPT pues cuando surgió y en primera instancia cuando surgió si buscas mucho la historia Elon Musk es fundador sí se salió porque tenían conflictos de interés obviamente porque querían hacer todo esto con Tesla de que fueras muy autónomo y que tú te sentaras y solamente hablaras y se acabó y el coche te llevaran entonces se sale porque había conflictos de interés Microsoft invierte 10 billion con estas personas y dice creo lo que estás haciendo y cuando tuvieron la primera versión le dijeron suéltalo suéltalo no te preocupes y después sale Google con Bart y dice teníamos antes una versión pero no sabíamos si la debíamos soltar o no vale y lo que pasa es que aquí cuando es compañía de negocio es prefiero ser el primero antes que el mejor y en research vas diferente pero una depende de la otra depende mucho de research para crear estas cosas novedosas y nuevas solo que tienes como te decía tiene que haber alguien de negocio detrás que tenga esas dos cosas en la cabeza metida research y negocio para decirle síguelo mejorando pero la versión que tienes dámela porque para mí ya está lista para sacar la negocio sí sobre todo que es la mentalidad que sabemos más en la parte de desarrollo del producto tal lo que hablamos siempre Agile Mindset el MVP todo esto de la rueda antes que el Tesla pero claro en nuestra conflictúa mucho con cómo funcionamos como humanos de claro es estar expuesto que te van a juzgar lo que es el caso de la academia pero lo que me resulta fascinante es como algo tan tan obvio impacta inclusive el desarrollo de una humanidad entera porque ¿qué pasaría si en lugar del charge de OpenAI hubiese sido Microsoft quien listaba todo esto el juego hubiese sido diferente a lo mejor la adquisición del usuario no hubiese estado allí porque creo que lo interesante a la misma vez que la gente siente que wow es algo nuevo es algo cool fresco gente joven inclusive la mujer por detrás de la CTO de la empresa que no se habla mucho de eso pero es una realidad entonces para mí es más como una historia de wow que brutal los tiempos que estamos pasando ¿no? sí y sobre todo te digo pasa porque muchas otras cosas si te pones a buscar las revoluciones hacia atrás de la propia guía te digo cuando acaban de desmilitarizar y alguien sacó por primera vez su teléfono con huella Dantilato me decía la pasada ¿qué es esto? ¿cómo lo han eso? ¿cómo lo hago? hoy en día pues prácticamente nadie no tiene un teléfono si mínimo no tiene huella entonces pero en su momento fue una revolución hoy va a pasar esto con Chagipiti y va a pasar algunos años pero no te preocupes que en cinco años la velocidad que vamos va a ser una explosión va a ser otra cosa te lo puedo asegurar de otra área de ella sí y como ¿qué sería? sí a ver ¿qué tú crees que puede ser súper futurista que pase? ¿has pensado en eso? ¿qué puede ser que pueda suceder que nos sorprenda todo en cinco años? claro sobre todo aquí lo más que tiene que ver tiene que ver con que sea aplicable ¿no? porque hoy en día puede ser muchas cosas pero que sea aplicable porque un humano que no tenga específicamente conocimientos de ella puede interactuar con eso ¿no? y que vea por detrás lo que pasa ¿no? y yo creo que ya si si quieres ponerte en un grado más así de fliparte un poco sí yo creo que tendrá que ver pero con los propios humanos ¿no? con que nosotros podamos tener yo lo miro más desde el punto de vista de que la propia sociedad se encargue de decir y aquí va en mucha inversión de decir oye yo quiero instalar sensores y cámaras en sé que hay muchas regulaciones por el medio y que tendremos que vencer porque cada país tiene sus regulaciones pero que hayan sensores y cámaras pero también para monitorizar los humanos desde el punto de vista por ejemplo médico y que tú digas oye esa persona que está allí le acaba de llegar una ambulancia delante y que tú digas ¿y por qué me llega la ambulancia señores? que tiene todos sus signos están disparados en cualquier momento va a tener un infarto hemos llegado a tiempo y que podamos a través de tener sensores en muchos lugares de la ciudad y tener incluso los humanos sensores y que se puedan explotar los datos porque hoy muchos datos no los explotan hoy tienes un smartwatch pero los datos son de si es de Huawei es de Huawei y si es de Microsoft es de Microsoft y no sé quién se comparten los datos entonces ¿por qué no llegar a un punto en que podamos compartir los datos y la persona que quiera compartirlo y que tengas a tu disposición este servicio de que oye llegamos a ayudarte a tiempo a salvarte tu vida o llegamos a tiempo acaba de ahora mismo en Estados Unidos sabes que está todo este sistema de que cuando suena un disparo pues ya obviamente por los sensores que tiene llega el request lo más rápido posible pero claro ¿qué pasa si yo puedo detectar a tiempo en cuanto saquen una pistola o en cuanto saquen un arma blanca porque igual el arma blanca no emite sonido pero vale tengo cámara acabo de detectar que hay una acción que parece de algún tipo de incidente criminal donde hay armas de por medio ¿por qué no manda una policía allá? con tiempo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo que esperar que pase algo? y ¿por qué? con la atención humana para llamar claro exacto porque tengo que esperarlo ¿no? ya desde ahora una yate tiene que tener la capacidad de decir oye estoy monitorando varias cámaras a la vez sonido tengo varios sensores ¿no? como mismo tenemos los humanos o sea vista oído etcétera y en este lugar por las conversaciones que estoy teniendo o escuchando del micrófono y además por lo que estoy viendo por cámara pues va a haber un conflicto en cinco minutos manda ahora mismo a la policía porque yo creo sería muy revolucionario porque todo esto asociado con otro ejemplo que te acabo de poner antes que no tiene que ver con criminalidad sino con alguien que a lo mejor le va a dar un infarto esto salva vidas y salvar vidas para mí es algo que siempre que lo puedes hacer de manera oportuna no hay nada después de eso ¿no? entonces yo creo que tenemos que llegar a ese punto donde la IA forme parte de ti y tú lo sientas como que te estás protegiendo más que otra cosa ¿no? hay muchas revoluciones por detrás hay muchas cosas que tenemos que vencer por ley pero yo creo que sería algo como esto que tú llegaras y dijeras es que acaba de llegar la ambulancia ¿por qué llegó? porque la IA la acaba de avisar a alguien y cuando te tomen los signos vitales sí señora tenemos que ir al hospital sería algo muy revolucionario para las personas y yo creo que debiéramos hacerlo sí qué interesante cuando hablabas de eso pienso en las regulaciones y a la misma vez los biases pero pienso que también en la medida que el procesamiento de datos tenga más volumen haya más volumen de data pues yo confío en que los biases y el noise en general pueda bajar ese nivel de uncertainty pueda bajar y eso es lo que hay que creer y qué bueno Octavio buenísimo como te decía siempre va a haber la inercia y las personas que no dicen ahora no lo creo te digo pasó con la calculadora en el año 82 86 ya hoy para hoy ahora está pasando con Chagepet mucha gente lo cree el boom de la historia si te pones a leer noticias por ejemplo Italia acaba de banearlo Italia no quiere saberlo y la Unión Europea completa se está planteando cómo por esta revolución de Lía cómo empezar a tratar de verla en sus regulaciones que de algo tendrán de cierto en lo que he escuchado y otras se han puesto muy exquisitas pero esto es como todo llegará un momento donde la adoptemos y donde nos parecerá como la calculadora y será algo más donde tendrá sus regulaciones y la adoptaremos pero te digo la revolución tan rápida a los humanos le da miedo y eso es lo que suele pasar hoy yo sé que la Unión Europea está tratando todos estos temas y varios países de América también porque claro la idea es y ahora como yo sé que si tú me das una imagen no fue creada por IA entonces pues muchas empresas y muchas reguladoras están diciendo bueno pues esa imagen tendrá que decir abajo fue creada por IA y que un humano ya decía si le quiere crear o no porque igual mañana lo que va a pasar es y es lo que están diciendo cuando me vayas a vender la foto de un sándwich me lo vas a crear por IA y ese no es el sándwich real entonces pero bueno pero ya yo te diré abajo fue creado por IA y ya tú si quieres te lo lees ¿no? pero hay todo esto lo tendremos que ir interiorizando todos como pasó con la calculadora y lo tendremos que ir metiendo en nuestro ecosistema y además aprender y adaptarnos principio de Darwin tenemos que adaptarnos poco a poco porque la IA va hacia allá y no va a haber manera de pararla solo podemos entenderla regularla un poco pero es el futuro claro no hay vuelta atrás yo creo que eso es lo que no hay vuelta atrás como no hubo vuelta atrás con el sharing economy cuando Uber llegó como no hubo vuelta atrás con con el internet ya es lo que es ¿no? entonces como uno convive entonces con eso y para terminar con esa nota para alguien que está comenzando en este mundo ¿qué tú crees que debemos hacer para los rookies del mundo? los aspirantes etcétera ¿qué debemos hacer? ¿cuál es nuestra responsabilidad también en este punto? yo creo que sobre todo Gretchen la responsabilidad es entender la IA desde el punto de vista de cómo me va a ayudar no de cómo me va a atacar esa es nuestra responsabilidad ¿no? es como cuando voy al médico si voy al médico pensando que el médico me va a atacar pues no no vamos bien tienes que pensar voy al médico porque me va a ayudar entonces la IA tiene que pasar igual voy a entender la IA pero desde el punto de vista que me va a ayudar no que me va a atacar y ahora si ya interioricé eso tú como como una persona de a pie lo que tienes que entender es oye ahora ya sé que me va a ayudar ¿cómo le saco provecho? voy a leer cómo me va a sacar provecho en mi trabajo sea lo que yo haga ¿cómo me voy a sacar provecho? hoy tenemos muchas aplicaciones en el teléfono que a lo mejor mucha gente decía me va a quitar el trabajo o yo no sé cómo esto me va a ayudar y hoy en día a lo mejor no vivimos sin ella nadie piensa no salir sin un Waze o sin un Google Map porque para guiarse antes era todo el mundo con un con un mapa y mirando por dónde iba con el copiloto al lado y deciste doble aquí entonces y lo adoptamos y vimos que eso nos va a ayudar pues lo mismo hay que pasar con todo lo que tienes con IA y entenderlo pero desde tu búnker desde tu pedacito de oye esto para empezar me va a ayudar que soy economista vale que me va a ayudar quiero hacer una cierre de balance esto me podrá ayudar si no si quiero hacer un informe financiero de qué manera sería mejor pues decírselo a alguien que sea un CEO y a lo mejor no tiene tanta vinculación con la finanza pero el CEO me va a entender qué es lo que estamos teniendo con las ganancias y las pérdidas de eso le sacamos provecho fíjate que yo no le estoy dando datos a la IA solo quiero que tú me digas tú como IA cómo le debiera hablar yo a un CEO no estoy transfiriendo datos y estoy seguro que una IA con mucha GPT tú le dices oye dime el outline de cómo yo debiera hacer una presentación para presentarle a un CEO de financiero es decir el outline que yo creo es este porque ya se ha estudiado miles de documentos que dicen cómo hacer el outline correcto para un CEO de algo financiero y no tienes que matarte tú a pensar 10 horas 15 20 horas de cómo le presento a mi CEO esto en un outline que pueda entender entonces desde tu búnker desde tu pedacito de esto yo creo que tienes que adoptar la IA de cómo me va a ayudar y yo creo que siempre te va a ayudar y lo va a hacer al menos más eficiente de lo que lo estás haciendo hoy yo siempre digo a la gente si lees los libros la inteligencia artificial por lo que yo casi siempre me guío es oye qué tarea tú haces que lo puede hacer una máquina claro no hay otra cosa de por medio lo único que la máquina lo va a hacer n veces mucho más rápido que tú pero aprendió al final aprendió de ti claro y la inteligencia se trata de oye resuelvo una tarea eso se trata de ser inteligente resuelvo una tarea si tú logras transcribir eso a una máquina para que resuelva la misma tarea y lo va a hacer más rápido que tú pues oye qué bueno y siempre como cada humano la IA se va a equivocar siempre se va a equivocar porque nosotros los humanos nos equivocamos y de ahí está aprendiendo ella de nosotros claro no se va a equivocar y ahí entrarás tú como experto y dirás vale hiciste el 90% del trabajo bien pues a mí me va muy bien porque me acabas de adelantar acabo de ser eficiente el otro día lo acabo de arreglar no te preocupes claro que haya esa esa combinación tiene que haber una simbiosis desde el punto de vista biológico tiene que haber una simbiosis entre la IA y los humanos para que nos entendamos y además la gente se sienta confiada para que no haya esto pero te digo en cada revolución Gretchen que pase va a existir esto gente que va a estar en contra gente que le parece muy flipante y que se va a ir hacia adelante y es innato es innato de las inercias y cuando cada vez que hay hitos en cualquiera de las áreas pasa esto entonces claro la IA estamos en un mundo yo cuando empecé hace 20 años sería esto no pasaba ¿vale? ¿por qué? porque los chips y los microchips y las computadoras que teníamos eran muy pobres en cuanto a poder de cómputo para poder desarrollar cosas tan novedosas ¿por qué? porque nos íbamos a meter años y años en crear algo hoy los chips los microchips los procesadores y todo lo que tenemos son tan eficientes y tan rápidos que podemos entrenar modelos y se ha creado una infraestructura tan grande para poder agrupar estos super cómputos que podemos entrenar modelos en 2, 3, 4, 5 días y tienes un modelo muy bueno antes de ser impensable entonces claro ahora es que la IA va en un en un camino que es exponencial claro y ese camino exponencial no es el que usualmente tenemos los humanos que es más lineal claro entonces ahí es donde se cruzan y bueno estas revoluciones traen consigo esto de que poco a poco lo vamos a entender estoy seguro que de aquí a 10, 20 años vamos a adoptar la IA mucho mejor de lo que tenemos hoy la gente lo va a entender más va a estar más evangelizada ¿por qué? porque la van a difundir más la gente va a tener más acceso y además las personas también ya van a tener 10 o 20 años de estar viendo cosas revolucionarias de ella tengo por ahí un roadmap de los principales milestones que han existido de la IA desde febrero del 2022 hasta ahora abril de los más revolucionarios y cada un mes salían dos claro entonces de empresas muy importantes dígase meta dígase Google dígase Microsoft entonces lo van a adoptar verás que las personas en 5 o 10 años ya lo va a tener más intrínseco no podemos luchar contra la ley de Moore eso es inevitable así que qué bueno buenísimo Octavio mil gracias por compartir toda la experiencia allí te voy a pedir algunos links por ejemplo todos los milestones y otras cositas que tengas para publicarlo en el podcast y así pues seguir aprendiendo seguro lo que necesites buenísimo muchísimas gracias por unirte gracias cuídate excelente y éxitos en tu podcast igualmente igualmente seguimos en contacto porque no te libras de mí para seguir aprendiendo dale feliria feliria gracias gracias Gracias.